Lo que digo es que hay una estrategia común de todos los actores. El resultado lo va a tener el lunes cuando le pidan, cuando vaya a la indagatoria a Cristina. Pero irá a la indagatoria... Pero va a la indagatoria a Cristina, nada menos. Bueno, pero para que vaya... ya fue a la indagatoria a varias causas. Bueno, por eso, y después va a ser procesada seguramente, ya tenés un resultado, porque no es que la tengan que meter en cara al resultado. No, no, yo digo, yo veo el final de la película, ahora estamos viendo el principio. Bueno, yo creo que te va a sonar. Marcelo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que coincide un poco con lo que dice el doctor, pero creo que esto tiene una particularidad. Que por primera vez funcionarios y empresarios están dando explicaciones de un hecho que nadie niega. Es decir, los bolsos existieron, el tráfico de dinero existieron, y hay una estrategia común, eso es cierto, de coordinar todos de que estos son aportes para la campaña. ¿Qué desvirtúa a mi juicio? Yo no soy abogado y todo, nada de eso. Es la periodicidad de los aportes. Digamos, ¿qué hicieron? ¿Un plan de ahorro para la campaña? Si tuvieron dos años antes, llevando dinero todos los meses. Eso es lo que desvirtúa en el tema de decir, bueno, si vos decís, en el año de las elecciones fueron y le dieron un dinero para financiar la campaña, vos tenés, bueno... La campaña del poesía se financió, alguien sabe. No, pero eran otros tiempos. Todas las campañas se vieron a un costo. Sí, pero en esos tiempos había una... Es decir, el Estado financiaba realmente los partidos políticos de una manera muy simple. Había menos mecanismo de control. Es muy, digamos... Ahora también es financiero. Sí, y las campañas no tenían esos valores, no tenían esos despliegues. En esa época había una inmensa ganas de participación de la ciudadanía. Había militancia. Exacto, había una inmensa ganas de participación. Yo recuerdo que he fiscalizado colegios y todo, y sobraban los fiscales en todas las fuerzas políticas por el entusiasmo de la gente en esto. Este es un caso distinto y yo creo que no hay que perder el hilo más allá de las cosas que por primera vez empresarios, desde los que eran afines al kirchnerismo hasta el grupo de la familia presidencial, están rindiendo cuentas en Comodoro. Claudio, ¿vos creés que la plata de López es plata de los más altos niveles? De los más altos niveles, sí. Ahí, Mauro, en relación a lo que decía el doctor España, hoy ha surgido algo novedoso, que fue el pedido que hizo el juez Bonadio a la Oficina Anticorrupción pidiendo todo el listado de todas las empresas que contratan con el Estado y la cronología de todas las obras que se hicieron y cuándo fueron licitadas, ¿no es cierto? Para ver si era justo en época de campaña o fuera de la campaña. O sea, acababa a fondo con eso. O sea, eso es algo novedoso y yo creo que va a dar por lo menos un buen resultado. El tema es que cada vez se están abriendo más a los vasos comunicantes. Ya anoche hemos escuchado que también citan a la empresa constructora Aldo Rocio y compañía. Sí, 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 tremendo. Las citaciones son de alto nivel y no son de nada. ¿Cómo querés que siga esto de Cristina, vos? Pablo. Yo tengo por ahora escepticismo. ¿Pero qué quiere decir eso? Que el Senado no va a aprobar un desafuero. Pero indagatoria. Se va a ir a indagatoria. Pero no es menor indagatoria. Ustedes dijeron, bueno, sí, el final es indagatoria. Yo me muero. No quiero ir a indagatoria. Está bien, pero acá estamos hablando de otro nivel. No es el hecho de la defensa, como se entiende esto. Es que te están involucrando de algo. Cristina va a seguir insistiendo en la idea de la operación política. Por eso, a mí lo que me parece importante... Pero va a indagatoria. Va a indagatoria y va a seguir. Ahora, lo que me parece importante plantear... Tiene que estar procesada en otro lado. La gente lo va comúnmente indagatoria en la vida. No, bueno, pero en el kirchnerismo es normal. No estamos acostumbrados diciendo... En el kirchnerismo va todo indagatoria. La gente lo vive para indagatoria. Cuando alguien ha necesitado indagatoria es porque ya existen indicios de la comisión de un delito. A ver, ¿cómo le va a ver? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué quilombitos estamos viviendo? Sí, la verdad que sí. Nunca ha visto, ¿no? No, pero algunas veces, hace años, vimos cómo la justicia empezaba causas y después no las terminaba. Así que estemos atentos a que las terminen. Esto que vos decías, sabemos hacia dónde van. Sí, pero terminan así. Creo yo, es una hipótesis mía. No, no, puede ser. Lo importante de este tiempo me parece que ha sido el fallo con Vudú, con Resnick, con todos los condenados. ¿Por qué? Porque terminó una causa, terminó con una condena. Es otra cosa eso. Se hace que es otra cosa. Pero lo digo, porque estos jueces también fueron aquellos que iniciaban causas y después no las terminaban. Así que me parece que es importante mantener en este tiempo... Pero este es el segundo intento que hace Bonadio, Cristina. Sí, sí. Indagatoria y pedido, creo yo, pedido de detención. Y renueva mi fe en la justicia. Pero digo, estemos atentos a que terminen en sentencias. Para vos, ¿está bien lo que está haciendo con Cristina, digamos así? Bueno. La indagatoria del pedido. Tiene que aparecer la prueba. Es decir, yo creo que es así, que este circuito llegaba hasta ella. Pero tiene que aparecer esa prueba. Algo pasó, está claro que más de uno contó que algo pasó. En la denuncia que había hecho Margarita de Otesur y de... ¿Cómo no me sale el nombre? Bueno. Sí, sí, ya sé. Del otro... De los dos. De los sauces. Ah, sí. De los sauces y de Otesur. Quedaba claro cómo la plata salía del Estado. Quedaba claro que le alquilaban para lavar plata. Pero el otro circuito es el que no quedaba claro. Y acá apareció. ¿Cuál es? Y el circuito de la plata en negro. De la plata para la campaña que se debiaba. Claro. Porque... No, para la campaña y para los funcionarios. Están todos diciendo que es plata de la campaña. Pero esa plata de la campaña un poco se quedó para otra cosa. Yo creo que eso es un truco para tapar que era parte para la campaña. Pero no puede ser las dos cosas. Claro, creo que era para las dos cosas. Era para la campaña y la parte se quedaba para... De modo propio. Es difícil creer que todos esos funcionarios que recibieron bolsos todo el tiempo... Hicieron campaña con esto. Claro, solamente campaña en cifras tan altas además. Porque este es el problema. Igual la guita para la campaña a portada sí está permitido o no. Tampoco. No, está mal. Se admite todavía algunos depósitos en efectivos. Pero vos ves algunas campañas. Ahí te vuelvo a la denuncia de Stolbizer con el caso de la campaña de Provincia de Buenos Aires del PRO. Que es la otra. El porcentual de efectivo aportado que después va el jefe de campaña o el responsable financiero y la deposita es creo que cerca del 80%. Y acá debe haber sido lo mismo. ¿Qué es un delito electoral? Cuando viste a alguien dice si cometimos un delito, un delito electoral, otra justicia. ¿Qué se llama? No, a ver, la penalidad siempre es cuando el delito está comprendido dentro del código penal. Es decir, en el caso de quedarse con dinero público o de haberse quedado con alguna coima es concreto. ¿Y si te lo dieron para la campaña? Y tiene que ver con no haber cumplido la normativa de campañas. Pero hay un ocultamiento de la proveniencia de los fondos. A estos empresarios ponen plata para la campaña de obesidad. ¿De qué nos están acusando? ¿De coima, de coimero? Todos serían mucho menos que, claro, que la realidad de una coima, sino ellos están tratando de encuadrarlo en aporte de campaña. Me extorsionaron para que aporten campaña. ¿Pero de qué los acusan si no? Si el circuito es por eso, si el circuito es coima, te doy esto para que me sigas dando obra pública, que es lo que no están diciendo. Entonces, si somos víctimas, no sos víctima. Vos te ligabas a una obra pública todo el tiempo. Claro. Y atente que IEXA no era de Calcaterra, era de Franco Macri. Franco Macri se la cede a Calcaterra cuando Mauricio Macri gana la ciudad. Después vendieron. La venden en el 2007 y después vende Calcaterra. Pero tiene un tramo que es Franco Macri, de todas estas acusaciones, y un tramo que es Calcaterra. ¿Vos ves injusticia ahí con Calcaterra, con lo que pasó? No, yo creo que no lo están cuadrando en esto que decís, en aporte de campaña. Me obligaron a hacer aporte de campaña, y no es así. En definitiva es coima. Yo te doy esto para que vos me des la obra pública. No, pero además, como recién decíamos en blanco, no pagó en blanco. Él mismo dice, lo pagamos como garganta profunda, el estacionamiento, 300.000, después pusimos dólares. Absolutamente. Lo de Calcaterra fue una vergüenza. A mí me parece que no lo midieron con la misma vara, ni lo dejaron 24 horas detenido, la averiguación, nada. Por eso te decía al principio que lo importante es que haya sentencia. Y tomé de ejemplo el otro caso de Vudú, ¿por qué hubo sentencia? Porque escuchamos tantas veces, desde los Yomagays, para causas que no terminan de ser condenadas. Salvo el caso de María Julia, creo que pasaron un montón, donde se hacían perillas contables, y después no terminaba. Que es importante mantener el ojo arriba de esta causa para que termine. Entonces, el tema es, tenemos que salir a difundir, que nos juntamos a llevar tranquilidad. Ojo, ojo, que esto no va a frenar la obra pública. Ahora, la pregunta es, si la mayoría de los empresarios de la obra pública está involucrado en todas estas causas, ¿quién va a hacer la obra pública en Argentina? El debido. Ahí el tema que... El debido correspondiente, no sé qué más. ¿Cómo que se reina? Pasó, pasó esto. Necesitamos empresarios. Claro, pasó con... Bueno, Brasil, lo dijo Pichetto esto, yo no sé si lo escucharon a Pichetto, que habló en el Senado el otro día del aborto, habló 30 minutos, habló 28 del aborto, y habló 2 de política, 3 de política. Y dijo, cuidado que en Brasil, miren cómo terminó esto. Terminaron sin empresarios, sin políticos, y con las Fuerzas Armadas volviendo a escena, y con un candidato a presidente que viene del palo de las Fuerzas Armadas, que podría llegar a ser el presidente. Delchoso. Entonces, eso no significa que no haya que averiguar nada. Eso no significa en absoluto que no haya que averiguar nada. Claro, pues si no, digamos, este es un problema que la Argentina tiene hace 40 años. O sea... No es un problema nuevo. Lo que pasa es que los kirchneristas... Hay que ir a fondo. Lo que pasa es que los kirchneristas... Pero déjame terminar. Los kirchneristas rompieron la barrera del sonido, ¿viste? Hoy hay más. Son una cosa... Fueron una cosa tan desproporcionada, tan obscena, tan inmunda, tanto asco, que explotó. ¿Qué explotó? Más allá de eso... ¿Qué explotó? Explotó, digamos, porque estos muchachos primero arrancaron con el 15%. Por eso les decían a De Vido, Movicon. Movicon, ¿viste? Después, digamos... Está contando el chiste viejo, Marcelo. Viejo, está bien, pero arrancaron con eso. Después, como no cobraban, todos los meses, porque se llevaban el anticipo, empezaron a decir, ¿cuánto vale esta obra? Tres millones de dólares. Bueno, ponele cinco, uno para cada uno. Ya es viejo, yo también. Ya eso después viene, pero ahí hay uno para cada uno. Es decir, tanto los funcionarios como los empresarios tuvieron, digamos, beneficio. Yo no... No podemos hablar de arrepentido. Y después, en el final, era no haga la obra. ¿De quién es la guitarra OPE que dijo hoy es de tres personas? Y bueno, qué sé yo. No, bueno, te pregunto cómo no lo querés decir. A él le pregunto. Decíslo. ¿A mí? Sí. No, yo no sé de quién es la plata de López. Obviamente, López era López de vida y todo esto. Pero tiene una bomba que picó ahí de tres personas. Bueno, y vos tenés una denuncia de la asociación ilícita y tenés la expresidenta como jefe de la asociación, López trabajaba para Cristina. Eso no quiere decir que la plata sea de ella, ¿no? Pero la plata negra no tiene dueño. La plata negra es negra. A eso además era la mano de él. Y se reporta a la cabeza de la asociación ilícita. Otra cosa que dijo es que me sacaron la defensa de la doctora Jot y qué sé yo. Yo estaba bien ahí y me la sacaron. Después me sacaron nosotros y me dejaron decir abogado. No, pero primero dijo que la habían impuesto a esta abogada como defensora. Y después, claro, él cambió de defensor. Lo que pasa es que quisieron direccionarle seguramente la defensa para tenerlo controlado. ¿Quién? ¿Quién? Es para tenerlo controlado, Mauro. Para digitar lo que dice, lo que deja de decir. Enchufar a un abogado que responde a lo tuyo. Bueno, pero de aquel que lo saca y te deja a otro. Después de un abogado que sea más confiable. ¿Qué vida son? Bueno, pero es así. Ahora, perdón, ¿qué? Sí, pero estamos hablando de organizaciones que al amparo de la política han cometido delitos y delitos graves. Entonces, si cometieron delitos graves, también se manejan como la mafia. Y la mafia se maneja de esa manera. Poné el minuto de lo que te lo pido. A ver, dale. ¿Cómo, Pablo? No, te decía que no. Esto que yo decía, en modo alguno, es para que no avancen las investigaciones. Digo, simplemente transmito una preocupación que existe en el gobierno. Claro, bueno, obvio. ¿Cómo seguimos adelante? Estos muchachos que están adentro, los 1.600 millones de dólares que le quedan a Caputo para licitar, se los comen en un día, si toman la decisión. Y una preocupación que hay en el peronismo también, ¿no? Yo voy a ti de vista, vos. ¿Cuál es? No. No, ¿cómo seguimos? En el peronismo no quiere ser lista. ¿Cómo seguimos nosotros y en qué medida esto nos salpica también? Te puedo decir una cuestión que es importante para tener la dimensión de esto, ¿no? Vos tomás un país del mundo. Vamos a poner Estados Unidos. Entonces, decir las 10 fortunas más importantes de Estados Unidos. Empezás por Bill Gates, seguís por los de las tecnológicas, todo. Ellas son las 10 fortunas más grandes que generan empleo, dan trabajo e inventaron algo en beneficio del país y el desarrollo de sus empresas y se hicieron multimillonarios. Agarrá las de Argentina, son todos contratistas del Estado. Agarrá la fortuna más grande de este país, salvo dos honrosas excepciones de empresarios, son todos contratistas del Estado. ¿De quién es la guita? ¿De quién es la guita? De la asociación ilícita y de la jefa. ¡Epa! Lo dijo Díaz, ¿eh? O de las monjas. ¿Qué no son monjas? Es de la asociación ilícita. Son monjas, las monjas, las monjas. Es de un entramado. Es de un entramado. Es de un entramado. Es de un sistema. Es de un sistema. Es de un sistema que tenía que... La plata que tenía López, es de un sistema. ¿Vos viste la película Casino, esa que va a la chica y pone en un lado, en otro, en otro? No, 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 no. ¿Por qué fue el convento? ¿Por qué fue ese convento? ¿Por qué no contó y por qué fue el convento? Y para que la cuide Dios. ¿Por qué siempre se llevaba al convento todos? Cuando empezó a hablar dije, qué bueno esto, es una bomba. Después dije, no entiendo lo que está diciendo. Después dije, ya me parece una farsa porque el pollero había estado con nosotros y no dijo eso. No dijo que había una moto, un auto, él nos dejó a todos como diciendo, todos mintieron, a mí venían a buscar. Incomprobable Además, un elemento más Mauro, digamos, él no está ahí como testigo Está imputado O sea, lo que hizo hoy fue una oportunidad de defensa Si vos te vas a defender así, ante el tribunal, yo no sé, el tribunal con las pruebas que ya tiene por algo que lo comprobaron Me parece que de mucho no le voy a dar el servicio Pero van a mentir, no sé, la dedicación cultural, pero los que van a mentir, van a ser sorados, van molestos Asesorados por abogados, el tipo dice, no digas esto, si lo otro Entonces, difícilmente uno se pueda, uno televidente Difícilmente puede asesorarse y entender la verdad Usted no manda la mentira Yo no creo que esta sea una estrategia de la abogada Me parece que subestimar a cualquier abogado que represente Estos personajes se cortaron solos Y él quiso dar un mensaje, es claro que quiso dar un mensaje Ahora si eso, ¿le sirve como estrategia de defensa? Yo creo que no ¿A quién le quiso mandar un mensaje? Yo imagino a los que dicen que son dueños del dinero Imagino que a gente que ha tenido una mejor posición y una posición de poder Distinta a la que tiene ¿Vos crees que a Cristina hay que mandar un mensaje? Yo no creo que a Cristina haya que mandarle ningún mensaje Ni creo que sea permeable a ningún mensaje Pero bueno, evidentemente algún personaje de esta historia está tratando de mencionar Para ver si puede favorecerlo en su estrategia Pero estrategia de defensa, no ninguna Yo creo, Mauro, que primero hay un indicio Que el dinero proviene de estos o de otros empresarios vinculados al sistema Dijo que no, dijo que la de la política No, 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 proviene Proviene, no que viene Proviene, porque si yo digo Es decir, está claro que los bolsos existían Y está claro que capaz que este señor Pasó 30 bolsos y tenía 2 También puede ser eso Lo que sí que pertenecían al sistema Que hoy se está investigando Cada bolso tenía un millón de dólares Como dicen, tenía 9 bolsos No, no sé No sé, yo digo Dicen que eran de un millón cada uno Este señor manejó fortunas Y por él pasó todo Mucha, mucha parte de la obra pública Entonces, yo lo que creo Es que está clara la De dónde proviene el sistema de la obra pública Y obviamente que pertenecían al sistema De que él formaba parte No pueden pertenecer a otros Será un escalón más arriba Será él Lo que no creo que sea más abajo ¿Vos decís que la política se maneja así? No, yo digo que ese sistema Montado por el kirchnerismo Se manejaba así ¿Solo el kirchnerismo? Hasta ahora es eso lo que se sabe ¿Calcaterra qué pagaba? Pero Calcaterra estaba en el gobierno kirchnerista No, Calcaterra es el primo de Macri Está bien, pero hacía obra pública en el gobierno kirchnerista ¿En qué gobierno lo hacía? ¿En el gobierno de Juan Manuel de Rosa? ¿Vos crees que empezó con Cristina lo de Calcaterra? Yo dije que esto arrancó 40 años antes Sí, por eso Yo no estoy diciendo Lo que estoy diciendo es que lo del kirchnerismo Fue tan intenso Tan violento desde este punto Que obviamente no resiste el... Es decir, tarde o temprano esto iba a saltar Y iba a explotar Ojalá, mejor, mejor La porquería Y esto es una gran oportunidad Para la Argentina De gestar un nunca más de la corrupción Y arrancar con reglas de juego claras Pero si recientes decían que no sabían cómo iba a terminar Pero yo digo que hay que arrancar Hay que hacer un acuerdo para que no suceda más No cómo termina esto Que no suceda más Y que las normas en Argentina sean claras Lo primero que yo creo que tiene que hacer la Argentina Es eliminar el manejo en efectivo tremendo que tiene la economía argentina Porque eso genera el negro y genera los dólares y los bolsos ¿Qué doctor Catís? Mauro, yo pienso que hoy López si quiso aclarar algo La terminó de embarrar aún más Porque nadie se lo cree Primero porque no existen en ninguna cámara de la zona Que anduvieron otros vehículos El mismo el señor Jesús También dijo que no había nadie Y no lo dijo hoy Lo dijo en los reportajes anteriores Lo dijo toda la vida Yo recuerdo perfectamente A eso además Si era tal como él dijo hoy Que tenía que llevar los bolsos Y hablar solamente con Madre Alba Y entregárselo a Madre Alba Madre Alba estaría en la puerta esperando Estaría en las puertas del convento abiertas Así que hoy si quiso aclarar algo La terminó oscureciendo La embarró aún más Y yo creo que su situación procesal está aún más complicada Cierro con el doctor Abrevaya Y ya llegó mi amigo el doctor Lipovetsky Es el único amigo macrista que tengo Nadie más quiere venir acá Viene base que no es macrista Es radical Después no dejan venir a ninguno más Gracias por tu honestidad intelectual Se ríe mi amigo de antes Cerrá Sergio dale Yo creo que el central Como te decía antes Estariste al aire caminando el fierrito no es nada Si hay sentencia Me parece que hay ejemplo Hay cárcel Vos decías muy bien Nadie se banca a la cárcel es verdad Por eso Me parece Yo no estuve No, no Pero yo creo que es así Y creo que eso Por supuesto uno aspira que sea La mayor cantidad de años que le corresponde Pero en definitiva Terminan todos chiflados Sergio se lo nota Por eso Todos temen a eso El único ejemplo El único ejemplo Que va a Digamos a marcar un cambio En la Argentina Puede ser que las sentencias Llegan sobre empresarios Sobre López Sobre todo para que nadie más Vuelva a ocurrir Se le haga hacer este tipo de cosas Creo que es la única manera Porque si no Las demás cuestiones que Buscamos en las leyes De mejorar Terminan con trampas Y creen que hay impunidad Porque esto tiene que ver Con la impunidad Mirá Terminaron todo chiflado Doy fe López no se lo ve bien Que me perdone Estoy definiendo Yo coincido con él Que la defensa No le debe haber dicho esto Es un mix de la defensa Con él La defensa La doctora preguntaba Y este no le contestaba Ni la miraba Era el abogado Pero todo Ahí mandó mensajes A no se sabe quién Porque es como decís Algunos que ya lo tienen O ya olvidé que no iba preso Pero que lo amenazaron de muerte Terminó re chiflado Si cuando era juez federal Me tuvo a mí Y me decía Señor Yo era su amigo Señor Me llevó Dato Y Vicente Que es un fenómeno Le dijo Usted afuera Lo sacó cagando Yo era testigo Me dijo Señor No señor Me decía Que se me da vuelta a la mesa Yo decía Estoy en una película Pelotudo Yo me sentía como un pelotudo Dos horas después Me dijo Todo lo que dijiste No coincide Lo tengo acá Te grabé Te tengo pinchado Pero soy testigo Le dije yo Y me tomó él Soy testigo De algo que pasó En una nota periodista ¿Qué voy a hacer yo? Bueno pero se creía dueño De la arquitectura Eso es delito Eso es delito Eso es delito Ahí hay En las declaraciones De Ollarvide También hay mensajes Yo me permito Claro Ollarvide disfrutó De este poder Con todos nosotros Y terminó llorando A los gritos Y que parecía un lágrito Para mí es un acti Y culpando a los que lo decían También la cárcel es un hotel Se paga todo Es un poder muy corrupto El hotel debe ser una locura Es un hotel Es muy El servicio penitenciario Es extremadamente corrupto No está como un perejil Que robó gallinas No está como un perejil Que robó gallinas No, pero bueno No, no Viste Los miserables de Víctor Hugo Existen en la vida real de hoy Gracias chicos Por el hotel